Hola amigos, MrSuprime69, bueno, estamos aquí con otro nuevo vídeo, va a ser mi primer videoblog. Por fin lo subo, por fin he tenido un huequillo de tiempo para poder comentaros un poco de este tema que voy a tratar ahora. Y bueno, como os prometí, en el especial de 200 suscriptores, voy a hacer una serie de videoblogs ahora, que no puedo renderizar, que es sin cortes y sin nada y subirlo directamente al YouTube. Y bueno, pues me vais a tener que perdonar porque lo único que tengo para grabar es la webcam de mi portátil y el audio de mi portátil. No tengo micrófono, así que... Bueno, ¿qué tema voy a tratar ahora? Pues va a ser mi opinión personal por qué yo no compraría y no os aconsejo comprar la nueva generación de consolas. Os voy a hablar del problema de las tres luces rojas, que no ha quedado mezclado de cómo viene, de dónde viene, y la luz amarilla de la PlayStation 3, que ha quedado como una consola con peor hardware, la Xbox. Y os voy a decir, os voy a quitar la venda, que porrola o el mito, que la Xbox tiene peor hardware. Bueno, tiene un hardware más o menos similar a la PlayStation 3, pero dicen que las calidades son un poco malas. Bueno, sé que es más barata, pues la calidad es más barata, pero el problema de las tres luces rojas no viene por la calidad del hardware. Viene por un problemilla con una simple ley. Lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Antes de nada, me vais a tener que perdonar si pronuncio mal el inglés o me confundo en alguna cosa. Por favor, me lo dejéis en los comentarios, siempre educadamente. Yo, si me he confundido, se rectifica y ya está. No pasa nada. Y bueno, pues vamos a ir al lío. Vamos a ver por qué tuvieron problemas las tres luces rojas por una simple ley. Fíjate lo que puede cambiar en un aparato electrónico y lo que puede cambiar a una empresa. Os voy a hablar de lo primero que es el sistema PGA. El sistema PGA es un sistema de soldadura que es para unir componentes en una placa base, en un equipo informático o en un móvil o lo que sea. Es un soporte informático. Que los costes de producción son más baratos. Se utiliza para que los costes de producción sean más baratos. Igual que el sistema se desarrolló en los componentes SMD, ¿vale? Para poderlo meterle en un horno y se puede fijar los componentes más fácilmente. Que no tenga que trabajar el ser humano. Y para que sea más rápida la producción y más barata el coste, ¿vale? De la producción. Este sistema es específico para fijar microprocesadores. Tanto como los de las tarjetas gráficas que la GPU como la CPU, ¿vale? Este sistema lo lleva todo aparato electrónico de hoy en día que podamos tener. Que tenga un procesador móviles, tablet, portátiles, ordenadores de sobremesa, placas base, tarjetas gráficas, de estas de sobremesa, etc. ¿Vale? ¿Qué viene de esto? Pues bueno, el problema de las tres luces rojas que tenía y la luz amarilla que tiene la Playstation 3 y la 360. Incluso tienen el mismo problema la Playstation 4 y la Xbox One. Así que no se libran esta generación. Lo único que a lo mejor va a estar un poco ahí ahí porque han mejorado para el tipo de soldadura. Pues bueno, este sistema BGA utiliza por cada contacto que tiene el procesador, utiliza unas bolas para hacer la fijación entre la placa y el procesador. Por cada contacto que puede tener hasta 30, 80, 90, 100, para arriba de contactos, por cada contacto tiene una bolilla. ¿Vale? Una bola del tamaño que sea. Puede ser de, creo, si no me equivoco, las de la Playstation 3 utiliza, para fijar la CPU y la GPU, utiliza 0,7 milímetros. Y la bola que utiliza para la Xbox, creo que es 0,5 milímetros. Bueno, no viene al caso. Eso es el radio que tiene el contacto. Vamos, el tamaño que tiene el contacto. Bueno, no viene al caso. Y bueno, ¿qué es el sistema BGA? Ya lo he dicho. Viene de las siglas PAE, BAL, Grip, Agreed, ¿vale? Que es algo de rejilla de bolas o algo así. No lo sé totalmente, yo no sé mucho inglés. Así que si no se pronuncia, no me voy a traducirlo. Hay que disculparme. Y pues, como os he dicho, va soldado, ¿vale? Lo más normal que esta soldadura se haga con la mayor calidad posible y con la soldadura que menos estrés térmico y menos se oxide. Para ello, este sistema ha funcionado muy bien. Tiene años, no creas que viene de ahora. Se utilizaba, yo creo que, en los ordenadores, a partir, yo los he visto, en los Pentium 3, que ya empezaban a utilizar ese sistema. Más o menos para que sepáis los años que lleva. No lo sé cuántos años lleva este... Lo podéis mirar por internet. Y este sistema se ha suelosado muy bien cuando se podía utilizar soldaduras con plomo, ¿vale? El plomo es muy resistente, la soldadura. Las soldaduras que suelen ser libres de plomo, la que yo conozco, es estaño plomo. Y la soldadura que se utilizaba para esto era estaño plomo. Y la que se utilizaba para soldar, que era plomo. Se utilizaba soldadura con plomo. El plomo lo que hace es muy resistente a la soldadura, evita el óxido. El estrés térmico, o sea, el punto de fusión de la soldadura, creo, de plomo, quiero reposar, son 230 grados, más o menos. Y el estaño bromo creo que son 180 grados, más o menos. ¿Vale? La soldadura de plomo es muy resistente. ¿Qué pasa? Que a partir de una ley del año, del 1 de julio del 2006, creo recordar, sí, del 1 de junio del 2006, se prohibió la soldadura de plomo en los aparatos electrónicos que se vendiesen en Europa. ¿Esto qué ha conllevado? Bueno, el sistema que lo regula, ¿vale? Lo habréis visto en cualquier aparato, en un certificado, en los que son europeos, la nomenclatura, las siglas son ROHS, que viene de unas siglas de inglés, lo podéis ver en la Wikipedia, que viene muy bien, que es una directiva del año 2002, de la Comunidad Económica Europea, que regula la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos, y que esta regulación lo adopta en febrero de 2013 la Unión Europea. Esta directiva, claro, regula los componentes, vamos, los materiales peligrosos que se va a utilizar para construir un aparato electrónico, ¿vale? Esto regula el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo, etcétera, ¿vale? Lo que nos interesa, ¿qué regula el plomo? ¿Qué pasó? Que entró en vigor el 1 de junio de 2006, esta directiva, ojo a la fecha, y que tiene que ser las soldaduras libres de plomo en Europa. No se puede vender un componente electrónico recién fabricado. A partir de esta fecha fabricada no se puede vender, a no ser que esté libre de plomo. Esto que conlleva, ¿vale? Vamos a ver en qué año la Xbox salió al mercado, en el 22 de noviembre de 2005. Aquí ya estamos la diferencia, ¿vale? Esta salió antes de la ley, la 360. Y la PlayStation 3, perdón, en Europa, salió el 23 de marzo de 2007, ¿vale? Aquí vemos la mayor diferencia de fechas, ¿vale? La Xbox salió antes, y la PlayStation 3 salió después. Aquí vemos la diferencia. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que por esta ley, que regulaba lo de la soldadura que tiene que ser libre de plomo, la Xbox se diseñó para soldaduras con plomo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ha tenido estos problemas por un diseño de fábrica que viene arrastrando de atrás, que le tocó rediseñar bastantes veces la consola para conseguir que le durase la soldadura. Y creo que lo consiguió al final. Pero, aún así, no os creáis que os vais a librar de este error que hayan rediseñado o que hayan hecho esto. Porque también la PlayStation 3, que le dio, yo creo, más tiempo para rediseñarla, para poder adaptarla a esta normativa, para poderla comercializar en Europa. Y, bueno, pues ahí está el error. ¿Qué pasó? Pues que al tener problemas con esta ley, les han cambiado, fijaros, lo que es cambiar una soldadura, lo que ha llevado a Microsoft a tener un problema con su hardware. ¿Vale? Lo tiene tanto la Xbox 360 como la PlayStation 3, la Xbox One como la PlayStation 4. ¿Qué pasa con esto? Que la soldadura, que es libre de plomo, si no está bien refrigerada, si no tiene, digamos, una calidad mínima de temperatura, el estrés térmico lo que conlleva es a partir la soldadura o a oxidarse la soldadura. Que es lo que le ocurría a la Xbox, que se desoldaba el chip. ¿Vale? ¿Qué más cosillas? Pues bueno, aquí es este el problema que ha tenido 360 y el problema que tiene PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, etc. Y hasta móviles. Yo sé que el S3 también tiene este problema que se le estropea, la CPU se le estropea por problema de calentamiento y por problema más bien de la soldadura. Esta soldadura se puede cambiar, se puede reparar, habéis visto que es el rebaling, que es el reboreado, que es cambiar esas bolas. Y bueno, pues esa técnica yo creo que según mi experiencia lo tienen que hacer en fábrica. Se tiene que hacer con una maquinaria especializada, ¿vale? No lo podemos hacer nosotros, así un poco en modo pasero, se puede. Y por eso hacían lo de recalentar o hacerla... Para que se volviese a recuperar esa soldadura que se ha estropeado. Pero aún así sigue con ese óxido, se puede desequilibrar porque eso tiene que ir exactamente a ras de nivel. O sea, si una soldadura, si el chip se comba un poquito o la placa se comba un poquito, ya olvídate de recuperarla, la consola, estirarla a la basura. Y bueno, pues es este el verdadero problema porque ha tenido tantos problemas Microphone con su jabón. Ni más ni menos. Me podéis discutir todo lo que queráis, pero esto es lo que es. También vamos a hablar un poco de la nueva generación. Vais a tener ese problema, ya lo que han tenido, la X2 y la prestación. Cuando incluso oí antes de la prestación 4 de la X1. Así que esta es mi razón porque os he desaconsejo que os compréis una consola y que os compréis un ordenador. Primero, os voy a dar mis razones. Aparte de que todo el rollo que os he metido antes de que por qué la 360 y por qué esto, el sistema BGA, este sistema de soldadura lo lleva todo aparato electrónico. Tanto ordenadores que tengan que todo procesador que se tenga que insertar, ¿vale? En una placa. Como bien os he dicho. Pues por esto, un ordenador de sobremesa va mil veces mejor refrigerado que una consola más. ¿Vale? Por mucho que quieran hacer inventos, si no tendréis reciculación líquida, que incluso se usa la reciculación líquida, aunque no lo veáis. Pero aún así, no es capaz de hacer que la soldadura sea más duradera. ¿Vale? A que la soldadura esté libre de cromo, queda hasta muy verde, ha salido muy poquito, se tiene que desarrollar mucha tecnología. Y yo os desaconsejo totalmente compraros una consola. Lo primero, porque os están vendiendo a 1080p y a 30 FPS, y encima os están vendiendo remasterizaciones de juegos de la antigua generación. Que eso ya hablaré más adelante. Segundo, os están cobrando 500 euros, en el caso de Amigos de Europa, 500 euros, por una consola, que por el mismo precio vas a tener un ordenador y mejor. ¡Ojo! Y mejor. ¿Vale? Que os penséis que no os vais a librar, o vais a tener este problema, lo vais a tener así, tanto en portátil, como en ordenador, como en tarjetas gráficas, que estén mal, con el uso. Yo sé que una tarjeta gráfica, si le das mucha chicha, pues bueno, te puede durar dos años, pero bueno, no lo has recitado. Y si tenéis refrigeración líquida en el ordenador, pues yo os aconsejo cuanto mejor refrigeración que tengáis en el ordenador, mejor. Y más en la tarjeta gráfica, por este problema. Y bueno, y creo que nada más de razones que os puedo contar. Así que yo creo que os he quitado la venda de los ojos, que en realidad es este el problema. Fue una ley que nos ha corrobado y bueno, o no cabe comentar que casi se me olvida y diréis, oye, que yo vivo en Latinoamérica, yo estoy en Perú, o en Argentina y tal, y por qué tengo este problema si mi país me he dado cuenta de que de que mi país no regula esto, no es Europa, por el tema de ahorro de costes. Un producto os tiene que vender el portátil, lo que sea, no puede hacer dos productos. Tiene que hacerlo de una misma cadena, tiene que salir un producto para que lo pueda vender a estos costes que os he dicho. ¿Qué os cuenta? Pues que toda la que se vende por culpa de Europa, todo lo que se vende por todo el mundo es libre de plomo. ¿Vale? Cualquier, a lo mejor hay moldedos específicos que solo son de solo son perdona de HP y eso que puede ser que tengan plomo, yo me equivocaría porque la fábrica para comprar materiales y para comprar eso para ahorros de coste de producción lo hacen igual, con libre de plomo. ¿Vale? Pues nada más, creo que no me dejo nada en el pintero, así que likes, favoritos, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.